Música Aprecio su amor, aprecio su apoyo, sus oraciones Que me pueden saber, que me pueden saber, que me pueden saber Música 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 Y hoy en día quiero hablarle O hablarle de algo muy importante Primero antes de decirle cualquier cosa Yo siempre he sentado un caso de infidelidad O un fracaso moral Ni agujo en nuestro matrimonio Si usted escucha otra cosa, escuche la de papá Amén 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 ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! Yo voy a tener que ver que se pongan en el cielo. Que estén a su mano, así como tantas veces yo he extendido mi mano para darle el alimento, para que su vida haya sido transformada. Que estén a su mano, me lo declaro, voy a pedir a Bisho, no me lo diga. Yo quiero que Él ore por nosotros. Oremos por nosotros, estén a su mano cerca. Bisho. ¿Quieres que me maté? Sí. ¿Quieres que me maté? Sí, Padre. Padre Dios, venimos a ti ahora. Pedimos tu gracia sobrenatural. Tu ayuda es espiritual y sobrenatural. Declaración del apóstol Guillermo Maldonado Me duele mucho anunciarles que mi esposa, Ana, en el mes pasado me pidió el divorcio. Algunos de ustedes tal vez ya hayan escuchado esta noticia de otra fuente. He querido tomar tiempo para compartir esto públicamente porque esperaba y oraba que pudiéramos reconciliarnos. Aunque nadie puede decir que un cónyuge es perfecto durante mis 32 años de matrimonio con Ana, siempre he buscado honrarla a ella y a nuestros hijos. Cuando prometí amar, honrar y cuidar a Ana, lo dije de corazón. Y así lo he hecho. Mi familia ha sido siempre y será una prioridad. Quiero dejar muy claro que nunca ha habido un caso de infidelidad o fracaso moral en nuestro matrimonio. Continúo buscando la sabiduría de Dios y el consejo de mis mentores espirituales. Les he pedido a algunos de mis hijos espirituales, amigos de nuestro ministerio, así como a mi padre espiritual, que hoy está aquí, que me ayuden a ministrar y a enseñar en nuestros servicios y en todo el ministerio durante las próximas semanas, a fin de darme tiempo para concentrarme en mi familia. Les aseguro que este ministerio continuará avanzando como Dios ha querido. Humildemente, pido sus oraciones para toda nuestra familia y que respeten nuestra privacidad durante este tiempo difícil. Declaración de la Junta del Ministerio El Rey Jesús La Junta de Directores y el Consejo Ejecutivo del Ministerio Internacional El Rey Jesús estamos tristes por la noticia acerca de la separación matrimonial del apóstol Guillermo y la profeta Ana. Amamos a la familia Maldonado y queremos apoyarlos mientras atraviesan esta difícil situación. Le pedimos que hagan extensiva la oración, la gracia y el amor a cada miembro de su familia durante este tiempo. Y como dice la Escritura en Hebreos 12.2, que mantengamos nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¡Gracias!